Pero miren el panorama este, miren el panorama este, donde doña Elizabeth está ahí considerando irse para el proyecto de dignidad, se desafilia el PNP potencialmente para hacerlo tener que desafiliarse el PNP. Si total ya la desafiliaron en corte con los delegados de la estadidad que se desliga el PNP, pues es una cuestión de formalidad, ¿no? Hay que ver todo lo que trae, todo lo que trae Elizabeth Torres, por favor, hay que verlo.